Información del ámbito político en Canal 6 Noticias. En este caso vamos a mencionar un proyecto alternativo que se presentó al oficialismo de acuerdo a la ordenanza fiscal impositiva que ya tiene su tratamiento en el Consejo Deliberante. En este caso el Bloque GEN ha presentado una propuesta de moratoria que también va a beneficiar a los barrios que tengan esta deuda. El concejal Jorge Cornejo, presidente del Bloque GEN, nos detalla cómo se va a llevar adelante este proyecto. Sí, en realidad esto, nosotros hace tiempo, hace algunos años, habíamos presentado una modificación a lo que tenía que ver con el tema de la moratoria y como vemos que el Departamento Ejecutivo de alguna manera está otra vez con problemas financieros por virtud del porcentaje que va a cobrar las tasas y ya que en el Consejo Deliberante se había presentado el Consejal por domingo un proyecto de moratoria, nosotros lo que de alguna manera hicimos es rescatar nuestro proyecto original de hace algunos años, esto es que de lo recaudado en la moratoria y destinado a, según los barrios de donde provengan precisamente esos recursos, que el 70% de los ingresados esté afectado a obras en ese barrio y el otro 30% que quede para obras para el municipio, que destinen el municipio. Para esto se puede conformar una comisión con el Departamento Ejecutivo, con la gente del Consejo Deliberante y representantes de las sociedades de fomento de esos barrios que de alguna manera determinen las prioridades que tiene cada barrio para priorizar alguna obra en particular. ¿Se habla ya de algún barrio? ¿Tienen en vista algún barrio con estas características? No, precisamente lo que nosotros siempre somos de la idea de todo lo que sea participativo, a nosotros nos interesan los presupuestos participativos, nos interesan las moratorias participativas, creo que no hay que tenerle miedo a la opinión de la gente, por eso es que precisamente lo que estamos planteando en este proyecto de ordenanza es que de alguna manera sean precisamente los propios vecinos, a través de sus representantes, en este caso no solo de los concejales, sino de sus propios representantes de la sociedad de fomento, los que de alguna manera determinen en alguna obra, que a lo mejor el funcionario por ahí piensa que en determinado barrio es tal obra y a lo mejor lo que está reclamando el vecino de una barriada es que le pongan luz en la esquina, entonces creo que es importante que esto se discuta, se debata ampliamente y que de alguna manera sea un recurso afectado, que después eso que se recauda no tenga que terminar yendo a alguna otra partida para lo cual después el vecino no tiene ningún punto de contacto con lo que se sumó a la moratoria, por esto es importante que no solo que sea destinada una obra en su barrio, en su propio barrio, sino que además el vecino sabe que lo que de alguna manera se puede lograr con esta moratoria sea un recurso afectado, que sea pura y exclusivamente destinada a obra. ¿Cómo fue tomado por el Consejo Deliberante, por los demás bloques, por el oficialismo? No, sabemos que hay varios bloques que están de acuerdo con esta idea, pero bueno, hay otro, de hecho el oficialismo nunca lo aceptó, esto hace algunos años cuando presentamos esta alternativa tampoco le interesó porque los argumentos eran que ellos sabían perfectamente la necesidad de cada barrio y siempre vemos a través de los distintos reclamos que hacen a veces distintas barreras que nosotros pensamos que no es así, a veces que el Departamento Ejecutivo planea alguna obra y resulta que la sociedad de fomento, los vecinos están reclamando algún otro tipo de obra. Entonces, bueno, es una alternativa más y se hace la moratoria y además lo más importante es esto de que el vecino ya que otra vez le van a meter la mano en los bolsillos para un aumento de tasa que por lo menos vea retribuido en este caso lo que va a dar a través de la moratoria que sea retribuido en obra. No, no.